Bien, amigas y amigos, en este tramo tenemos el gusto de recibir al presidente del Instituto Plan Agropecuario, el ingeniero agrónomo Esteban Carriquiri, a quien encontramos en plena ruta y bueno, agradecemos que se haya detenido para recibirnos y para charlar un rato, sobre todo respecto del proyecto de gestión del pasto, que tanta onda y tanta fuerza le viene poniendo el plan agropecuario y sobre todo tu presidencia, sos un amante del pasto y el uso racional de ese recurso a nivel de la ganadería. Bienvenido. Bueno, muchas gracias Jorge por el contacto, un placer siempre estar contigo y con tu audiencia y sí, como vos decís, este es un tema que por un lado me apasiona y por otro lado le asigno la categoría de importancia que creo que el país merece. ¿Cómo se viene desarrollando este proyecto de gestión del pasto a nivel del plan agropecuario donde se vienen monitoreando varios establecimientos ganaderos? Este es el proyecto Bucca Insignia del plan agropecuario para estos años, es un proyecto que es financiado por INEA, por FPTA de INEA, el Fondo de Producción de Tecnología Agropecuaria. Es a cinco años, es un proyecto inusualmente largo para lo que normalmente se financia y además con un alcance nacional, es un proyecto de todo el país. Por lo tanto es para nosotros, para el plan, muy importante, pero también para INEA, que ha hecho un esfuerzo importante y nos ha dado la derecha en este tema. Este proyecto además surgió desde la demanda, es decir, surgió desde el interés de los productores. Yo recuerdo, yo estaba en INEA en el año 2017-2018, iniciamos una ronda importante para ver un poco qué interés generaba este tema y que fue vasallante. Es decir, todos los productores identifican en la gestión del pasto y en particular del campo natural como uno de los temas relevantes para el país, no solamente en la generación de información y de tecnología, sino también en la transferencia, en la difusión, en la extensión, en el contagiar, a que la gente haga lo que otros hacen muy bien. Y ese es un poco el espíritu de este proyecto. Tenemos 30 laboratorios, que le hemos llamado laboratorios, porque ahí es donde vamos a identificar las mejores prácticas de manejo, vamos a medir resultados, estamos midiendo pasto, vamos a medir producción animal, vamos a medir ingreso económico, vamos a medir variables ambientales de impacto. Y bueno, en esos 30 laboratorios que se inició ahora en junio el trabajo de campo y que va a durar cuatro años, bueno, tenemos ya los primeros datos de, por ejemplo, cuánto pasto tienen hoy los productores para asumir este invierno que estamos corriendo. Y además hemos incorporado al plan agropecuario para esta tarea 18 técnicos jóvenes elegidos de una lista de 200 que se presentaron, que bueno, que también van a ser una masa crítica y le van a poner un empuje y un entusiasmo a este tema, que estamos recogiendo adherencia, adhesión de muchísimos productores. Yo te diría que esto, en los próximos años vamos a tener 200, 300 y algunos productores más que van a estar trabajando en este proyecto, en lo que pensamos que va a ser un escalamiento importante de este trabajo. Esteban, un proyecto que como tú estás explicando es de largo aliento, ¿cómo se financia un proyecto de unas características tan importantes? Este proyecto tiene financiamiento, como te decía, por el Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuario, que es un fondo que de línea tiene obligación por ley de destinar un 10% de su presupuesto para financiar acciones de otras instituciones. En este caso eligió al plan agropecuario para hacerlo por trayectoria, por alcance, por llegada a la gente y también porque tiene una cantidad de técnicos que están en el territorio y que podían identificar los productores que hacen bien esto y también hacer ese seguimiento que tenemos que hacer a los productores. Pero no solamente eso, vamos a organizar talleres en los cuales se va a transmitir la información, se va a compartir y pensamos que debemos contagiar a que otros productores hagan también el mismo trabajo. Así que es un esfuerzo importante de financiamiento, pero además te digo que hemos logrado ahora, mediante sponsorización, mediante adición de más de 20 empresas privadas que están apostando, poniendo su granito de arena, apoyando este proyecto con algo de recursos también para poder hacer cosas que no estaban pensadas inicialmente de hacer en el proyecto. Es decir, lo vamos a amplificar con el esfuerzo de muchas empresas privadas que día a día se nos están sumando. Yo creo que vamos a llegar a 50 empresas que van a apoyar esto, que identificamos como, en esto te estoy diciendo, que las empresas privadas están identificando en este tema una temática esencial para la ganadería. Evidentemente esto tiene mucho de investigación, pero también de extensión, ¿verdad? Enseñarle al productor cómo gestionar el pasto de manera eficiente, ¿con qué objetivo a nivel predial? Con el objetivo de mover la aguja. Es decir, el Uruguay está desde hace unos cuantos años clavado en los 80 kilos de carne. Esos 80 kilos de carne, de alguna manera lo que hacen es, condicionan la capacidad de extracción y de las ventas del Uruguay al mundo. Sabemos que la carne en el mundo hoy tiene un empuje muy importante, por lo tanto pensamos que eso va a traccionar, la demanda va a traccionar a mayor producción, mayor inversión en la producción, y acompañar eso con tecnologías de procesos, con saber cómo tenemos que gestionar esa inversión en pasto, me parece que es fundamental. Y bueno, es eso, es mover la aguja para producir más y para poder vender más y derramar eso en la economía nacional. Hemos asignado esta nota como nota central para este programa de hoy, para este espacio de noticias, por lo cual vamos a ir a una breve pausa, inmediatamente después vamos a ahondar en algunos otros detalles de este proyecto que, como tú decías, busca mover la aguja, busca mejorar la performance productiva y económica de los predios de productores ganaderos de mediano y pequeño porte. Así que vamos a esta breve pausa, inmediatamente volvemos con el ingeniero agrónomo Esteban Carriquiri, el presidente del Instituto Plan Agropecuario. Ya volvemos. Gracias.